No, bien, él es difícil que no haga un buen partido, hizo un buen partido, las situaciones que generamos fueron todas gracias a su desequilibrio y creo que el segundo tiempo encontramos bastante más sociedades con él, por eso digo que duele perder, lógico, el primero, pero este partido a nosotros nos servía muchísimo sobre todo para ver cómo se asociaban con él, cómo estaban los demás, que den el paso adelante a esos jugadores que lo tenían que dar y el segundo tiempo quedamos, no digo satisfechos porque el resultado no, pero sí es verdad que hemos sacado conclusiones de que jugadores que pueden hacer con él cosas lindas, ¿no? No, los demás son, repito, los demás son los que tienen que dar ese paso, no tengo dudas de eso, de hecho el segundo tiempo creo que el equipo lo entendió mucho más, los jugadores tenían que hacer cosas que le habíamos pedido el primer tiempo y no, por una cosa u otra no se hizo y el segundo tiempo, repito, aún con el resultado puesto y lógicamente que no nos gusta a nadie, el equipo del segundo tiempo jugó de otra manera bastante mejor. No teníamos nada de estipulado, con ningún jugador cuando sale a la cancha no hay nada de estipulado, repito, acaba de terminar, no tenemos el informe del doctor todavía de todos los jugadores y no te puedo adelantar nada de eso. No, no, lógicamente que no nos gustó, especialmente a mí. El segundo tiempo sí, intentamos revertir la situación, la verdad que el segundo tiempo dejas cosas positivas, pero el primer tiempo lógicamente dejas cosas negativas y es mejor que pasen ahora y no pasen más adelante. Desde el punto de vista del futuro creo que es mejor que pasen ahora y vuelvo a repetir que a nosotros nos sirve mucho este partido. ¡Gracias!